La crisis actual que estamos viviendo obviamente nos ponemos a pensar, yo me pongo a pensar muchas veces en los... Yo tengo 45 pero me puedo pensar en la gente de 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, de los que están en el colegio y digo ¿Qué futuro nos espera? Y muchos de ellos están pensando en irse fuera del país, como sucedió en Venezuela La misma cuestión de Venezuela, y antes decíamos no, acá no va a pasar eso, pero sí, hay fuga de talentos Hay fuga de capital humano, pero para los que en estos momentos están viéndonos, sintonizándonos y todo eso Estamos saliendo por RTL Radio también en vivo y en directo, en FM Está Paola Basalo, quien es especialista de prospección inteligente, ¿no? Porque vamos a hablar de los beneficios para posicionar estratégicamente tu perfil de LinkedIn Un perfil que casi todos tenemos, ¿no? Que se hace necesario tenerlo Que se hace necesario, muchas gracias Mario No, a ti Buenas tardes Gracias Sí, es muy necesario el perfil de LinkedIn para todos los profesionales que están buscando trabajo Que están buscando posicionarse en el sector y que se están, que quieren ser referentes en la red Es una red más seria, ¿no? Porque si bien es cierto hay muchas redes sociales Pero en este caso, este es un nicho, ¿no? En donde una persona entra y todos hablan bonito ¿No? Es como que todo el mundo habla de su carrera, lo que va logrando, de sus logros Y también las posibilidades, oportunidades, ¿no? Sí, hay muchas oportunidades para los profesionales en LinkedIn Es la única red social profesional en el mundo Y ya más de 7 millones de usuarios peruanos la están utilizando Sí, son más de 500 millones de usuarios a nivel mundial Y lo bueno es que está abierta al mundo Y tu talento está abierto al mundo O sea, no es que eso, por ejemplo Un chileno o un peruano o un argentino Que tienen su cuenta de LinkedIn Tengan necesariamente que encontrar trabajo en su país Puede ser a nivel mundial Sí, exacto Puede ser a nivel mundial Y gracias a la pandemia y el trabajo remoto Tú puedes trabajar en Perú para el mundo Ajá, qué importante Es muy importante ¿Cómo tener un buen perfil de LinkedIn? Bueno, un buen perfil de LinkedIn es un perfil que comunica Un perfil que está humanizado Un perfil que realmente dice quién eres, cómo eres y qué soluciones brindas Ajá Entonces nosotros en MS Prospección Inteligente Hacemos que todos nuestros perfiles sean perfiles de alto impacto en esta red social Entonces lo que nosotros siempre recomendamos es que el perfil tenga una buena foto Una foto que no sea un selfie Que seas tú Porque hay muchas personas que ponen fotos con otras personas Claro, claro No, con otras personas, ¿no? Entonces no sabemos quién es Mario Claro, claro Entonces O dejan en blanco, en vacío O dejan en vacío Y es lo primero que ve Claro La persona que aterriza en un perfil de LinkedIn Entonces es una buena foto Una foto que comunique Un buen banner ¿Sí? El banner es lo que está atrás de tu foto Ajá ¿Sí? Entonces es un buen banner que también transmita la especialidad que tienes Claro Y un titular que transmita tu propuesta de valor Y de hecho que te permite también la red subir documentación, ¿no? Por ejemplo, tu currículum, este, diplomas, ¿no? Sí, diplomas y tu experiencia laboral Pero vamos más allá nosotros en MS Prospección Inteligente Vamos más allá porque el LinkedIn no debería ser un CD virtual Sino tú deberías explicarte y explayarte en tu contenido sobre lo que sabes Sobre lo que solucionas, sobre tu talento ¿Y el peruano es mucho de usar LinkedIn? Sí ¿Si se compara, por ejemplo, a nivel mundial? A nivel latam, sí es Latinoamérica Sí, a nivel latinoamérica Se usa mucho LinkedIn Es una de las redes sociales más utilizadas ¿Sí? Y a nivel mundial estamos en buen camino, felizmente Ahora, LinkedIn, para la gente que nos ve también Te envía automáticamente muchas veces a otras páginas, ¿no? De contrato, de personal Claro, cuando tú buscas empleado en LinkedIn LinkedIn, tienes que solicitar el empleo Claro ¿Sí? Tienes que solicitar el empleo Y algunos, algunas empresas, algunos reclutadores Pues te lanzan a otra página para que llenes tus datos LinkedIn, por ejemplo, creo que es una de las que más se usan ¿No? Claro, sí Adjuntes tus datos, puedas volver a colgar tu CV ¿Sí? Pero lo importante aquí, Mario, es que tú puedas tener una marca potente Uno es una marca Tu marca personal, como Mario Brais Como Paola Basal Paola Basal Entonces, es importante que la marca sea conocida Que te posiciones en la red como especialista Y, bueno, las marcas también nos buscan para hacer crecer sus negocios A veces te invitan, ¿no? Por ejemplo, gente que uno no conoce Pero como es una red segura, uno acepta esa invitación, ¿no? Y es bueno armar todo un árbol laboral, ¿no? Es muy bueno tener una red social estratégica Porque las marcas, debido a la pandemia ¿Qué hacían los vendedores? Los vendedores iban y tocaban la puerta del cliente Y cuando se quedaron atrapados en sus casas sin salir ¿Cómo buscaban al cliente? Entonces, la conexión fue en LinkedIn Y la red social tiene actualizada el 80% de su base Eso quiere decir que si tú buscas a tu cliente potencial 8 de cada 10 van a tener ese puesto Entonces, no necesitas saber su nombre Necesitas solamente saber en dónde trabajan Paola, una pregunta importante que me parece hacerte Tú como prospección inteligente de EMS ¿Cómo ves la proyección de empleo en el país? ¿Están realmente tomando jóvenes? ¿Se están tomando gente? ¿Hasta qué edad, por ejemplo, se está dando en estos momentos? Se está tomando gente bastante remoto Se vuelve ahora con la activación económica En un concepto híbrido que vas a la oficina y estás en tu casa Yo le recomiendo a todos los jóvenes y a todas las empresas Que potencien su marca Si tú tienes una empresa, si tú tienes un emprendimiento Potencia esa marca mediante una estrategia de comunicación ¿Es difícil una estrategia de comunicación? ¿Hay que seguir algún curso para ello? Nosotros en EMS te ayudamos Nosotros hacemos la estrategia Y hacemos el contenido Tenemos especialistas en contenido En copywriting, en storytelling ¿Cómo es que se pueden contactar contigo? Quizás para poder tener una asesoría ¿A qué número? ¿De qué forma? Se pueden contactar conmigo al 9877-8133 Para que nosotros les podamos brindar todas estas asesorías Para que su marca brille en LinkedIn Paola, ha sido muy amable Muchas gracias por acompañarnos Y nada, muchos éxitos Muchas gracias Y que el empleo vuelva a ser Bueno, lamentablemente estamos pasando por unos momentos difíciles en el país Pero esperemos que esto mejore pronto Sí, va a mejorar Porque los jóvenes tenemos que ser positivos Y si en realidad no hay trabajo en el Perú Podemos buscar esta solución Para los viejos ya no hay Sí Sí hay Hay trabajo remoto, Mario Sí, ¿no? Sí Bueno, entonces Que no se fuguen los talentos Sí, que no se fuguen los talentos Hay que resistir un poco más Hay que resistir y hay que potenciar la marca personal en LinkedIn Muchas gracias, Paola Paola Basalo, especialista de MS Prospección Inteligente Gracias, Paola Paola Basalo, especialista de MS Prospección Inteligente Gracias, Paola Basalo, especialista de MS Prospección Inteligente